Muy bien, creo que ya es suficiente, entraron ya muchas personas, vamos a hacer la última entrega, o sea, ingresos de personas y comenzamos con la clase, ¿ya? Denme un segundo. Ya. Entonces, vamos a comenzar la clase, como les comentaba a los que llegaron primero, esta clase va a ser de raíces cuadradas, lo más probable es que sea la última clase de este tema. Bueno, entonces la idea es que los que todavía tienen algo de dudas de esto, lo resuelven ahora, ¿sí? Esta es la oportunidad de resolver las últimas dudas que tengamos, ¿ya? Les pido, como siempre, compromiso con esta clase, ahora por favor identificarse con nombre, apellido y curso en el chat, la idea es que queden todos los nombres y apellido y curso juntos, entonces háganlo en este momento, en este minutito aprovechen de hacer eso, ¿ya? Entonces, tienen un minuto para poner su nombre, apellido y curso en el chat. ¿Ya? Es importante que quede registrado el nombre y todo, la idea es que queden todos los nombres juntos, ¿ya? No queden presos ahí dentro del chat porque se pierden, ¿ya? Por supuesto, pedir la palabra, levantar la mano si quieren participar de esta clase, también es mucho más simple activar simplemente su micrófono, ¿ya? Yo se lo agradezco porque así la clase se hace mucho más activa. De todas formas, yo ahora tengo un juguete nuevo que ya se los voy a mostrar un poco más adelante en la clase, y espero que funcione y que podamos participar más dentro de esta clase, ¿ya? Como siempre, la intervención tiene que ser con respeto, tanto en el chat, no alejarse mucho de lo que es la clase, y responder las preguntas, ¿ya? Y, como siempre les menciono en todas las clases, la idea es que tengan un cuaderno y un lápiz de mano para poder resolver los ejercicios, ¿ya? Sin eso, no tiene mucho sentido esta clase. No sirve mucho escuchar la clase sin hacer los ejercicios por ustedes mismos, ¿ya? Es por eso que siempre les pido que cuando respondan algo, respóndanlo en el chat al privado, para que sí todos tengan la oportunidad de responder las preguntas, ¿ya? Eso de modo de información general, para comenzar la clase. Ustedes ya conocen las reglas, siempre son las mismas. La idea es que, en este momento, los que no lo hayan hecho todavía, por favor pongan su nombre en el chat. ¿Ya? Es importante. Déjenme ver. Muy bien. Este es el momento de poner el nombre que yo curso en el chat. Vamos a comenzar con la bienvenida. Déjenme ver. Ya. Entonces, la bienvenida de la clase es la siguiente. Aquí quiero que pongan mucha atención, porque las instrucciones son muy simples, pero hay que estar atentos. Las instrucciones de la bienvenida son las siguientes. Vamos a ver un video, el video es muy corto, dura aproximadamente dos minutos. No, no. Melanie, te pido por favor que te silencies, por favor, porque estoy explicando las instrucciones. Ay, perdón, perdón. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a ver un video muy breve, dos minutos, nada más que eso. Es un video de magia. La idea es que, una vez que veamos el video, respondamos una pregunta. Vamos a usar el mismo procedimiento que hemos hecho en las clases pasadas, que tienen que responder en la aplicación Jambo. Lo pueden abrir en internet, si no lo pueden abrir en internet, no importa, lo responden en el chat. La idea es que no lo tomemos más de cinco o diez minutos en esto, en esta parte, pero es importante. Entonces, primero, como les decía, vamos a ver un video. Déjenme compartirlo con ustedes. ¿Qué es lo que se llama? Necesito, por favor, que me confirme si se escucha el audio. ¿Se escucha el audio del video? No se escucha. No se escucha el video. No, no se escucha. Ya, déjenme ver. Ya. ¿Se escucha el video ahora? Lo puse solamente un momento para confirmar si se escucha el audio. No. ¿Seguro que no se escucha? No, no se escucha. Ya. Dime un momento. No tiene gracia si no se escucha. A ver. Lo más importante. Salud. Estamos viviendo un momento. ¿Se escucha eso? Ahora sí. Ahora sí. El problema es que es una o la otra. No sé si puedo compartir el audio y el video al mismo tiempo. Ahí está. Ya, ahora debería... Hola a todos. Espero que estén... ¿Se escucha y se ve? ¿Chiquillo? Ya, perfecto. Se escucha y se ve. Eso es lo que está... Muy bien. Entonces, vamos a ver este video. Dura muy poco. Dos minutos. Y vamos a responder la pregunta. ¿Ya? Lo dejo con el video. Muchas gracias. Que estén llevando la cuarentena lo mejor posible y que tengáis lo más importante. Salud. Estamos viviendo un momento insólito. Vivimos encerrados entre cuatro paredes, igual que este puzzle, y parece que nuestro día se repite una y otra vez. Si este fuera el puzzle de nuestras vidas, estaría compuesto por muchas piezas. Por ejemplo, relaciones familiares, de cerca o a distancia. Por ejemplo, teletrabajo o escuela a distancia, que cada vez estamos aprendiendo a hacerlo mejor. A veces leemos un libro, vemos una buena peli y también jugamos con los nuestros. Pero hay otras piezas, como por ejemplo esta, el miedo, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, o una cierta inseguridad producida por esta situación que vivimos. Todas estas piezas forman el puzzle de nuestras vidas. Un puzzle muy distinto al que teníamos hace apenas unas semanas. Donde lo que era ordinario, cotidiano, ahora nos parece verdaderamente extraordinario. Parece que en este puzzle no hay cabida para algo muy importante. La ilusión. La ilusión es el motor de nuestras vidas. Por eso yo creo que debemos esforzarnos y trabajar para conseguir encontrar un poquito de esa ilusión. Y si lo hacemos, nos convenceremos que incluso en una situación insólita como esta, todavía podemos ilusionarnos. Tampoco parece que haya cabida para una pieza como esta, la esperanza. Aristóteles dijo, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Yo creo que la esperanza en esta situación es lo único que puede ser más fuerte que el miedo. Y si añadimos ilusión y esperanza a nuestras vidas, estoy seguro que viviremos mucho más felices el tiempo que estemos entre estas cuatro paredes. Os deseo lo mejor a todos y que la magia os acompañe. Vamos a volver entonces a la presentación. Muy bien, ese era el video. No sé si se fijaron bien, pero el tipo agregaba pieza en el cuadro, ¿cierto? Y aún así hacía que calzaran dentro de ese marco. Entonces, vamos a responder ahora a la pregunta. Pueden ingresar al link. No sé si alguien quiere comentar algo del video. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Déjenme ver. Valentina, te pido por favor que te silencie un momento. Muy bien. ¿Ya vieron el video? Ya vieron el video. ¿Qué les pareció? Ya, Martina dice que le gustó. Muy bien. Ya, yo sabía que iba a pasar esto. Ya, es un truco de magia, ¿sí? Muy bien. Chiquillos, yo sabía que iba a pasar esto. Por lo tanto, traje una herramienta nueva. Un juguete nuevo. ¿Ya? Tengo una ruleta. No sé si la pueden ver en estos momentos. ¿Se ve la ruleta? Sí. Ya, muy bien. Entonces, tengo una ruleta con todos sus nombres acá. ¿Ya? Voy a escribir la ruleta. ¿Y es ahí que iba a pasar esto? Nadie me responde. No hay voluntarios, como siempre. Entonces, tengo una ruleta con sus nombres. ¿Ya? Felipe Carrasco. Saliste elegido por la ruleta. Entonces, me gustaría saber qué te pareció el video a ti. Necesito, Felipe, que actives tu audio y respondas la pregunta. ¿Ya? Ya, Felipe, te escucho. La ruleta no tiene opción. Tienes que responder sí o sí. Si no respondes de manera oral, que es la idea. ¿Sí? La idea es que respondan de manera oral. Tienes que responder en el chat. Y hacerlo en el menor tiempo posible, porque si no, perdemos tiempo. ¿Ya? Felipe Carrasco. ¿Estás presente en esta clase? Déjame ver. Parece que no está, Felipe Carrasco. Vamos con otro, porque parece que Felipe no está en esta clase. Ya, pero no está en esta clase, muy bien. Beatriz Espinosa. ¿Qué te pareció el video? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el video? ¿Lo viste? ¿Lo hagas hasta ver? Sí, sí, lo vi. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué te pareció, en verdad? ¿Ya conocías el título o no lo conocías? No, no lo conocía. Ya. Ya, mira. Hay una pregunta acá. Dice, ¿qué le agregarías tú al puzzle? El tipo le agregaba esperanza, le agregaba ilusión. Yo le agrego actitud. Actitud para esta clase y actitud en general en la vida. Si no tenemos actitud, no vamos a poder resolver nada. Y no vamos a poder ser productivo en esta clase ni en ninguna otra cosa. ¿Qué le agregarías tú al puzzle? Que sea más positivo. O sea, yo sé que la esperanza tiene que ver con lo positivo, pero... Súper bien. Ya. Eso. Una actitud positiva. Súper bien, Beatriz. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Uno más. Uno más y comenzamos con la clase. ¿Qué le digo, Yarsun? No sé si está en esta clase. ¿Qué le estás en esta clase? Si estás, tienes que pronunciarte. Sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Qué te pareció el video? ¿Lo viste? Sí. Ya, lo haces a ver. ¿Qué te pareció? Bonito. Ya, bien. ¿Qué le agregarías tú al puzzle? No sé. Encontré que estaba bien como estaba y con lo que le añadió mi compañera. Ya, muy bien. Pero algo, tiene que ser algo. Algo que pienses tú que es importante. Chiquillo, mientras responde, Kelly, piensa, te voy a dar 30 segundos para que piense un momento. Puse en el chat el link para que puedan ingresar a esta página que está acá y pongan, poner sus notas, como siempre. Notas decidas pongan acá lo que ustedes creen que es importante agregar al puzzle. Maximiliano dice paciencia. ¿Ya? ¿Para quién? ¿Para ti o para el profesor? Felicidades, Martina. Muy bien. Kelly, ¿se te ocurre algo? Vamos, con actitud. Yo puse actitud, porque creo que es importante que hay que tener actitud para responder las preguntas, actitud para presentarse en una clase, responder y participar. ¿Ya? Muy bien, pero te agradezco que hayas respondido, sí, la primera pregunta. Ya, muchas gracias, que puso. Felicidad también. Ya veo que están respondiendo. Muy bien. Vamos a la siguiente. Muchas gracias, Kelly. La última, esta es la última persona que vamos a decir. Michelle Pérez, no sé si está en esta clase. ¿Michelle? Mira, justo Michelle acaba de entrar a la clase. No veo el video, así que no lo vamos a poder saber. Ya, vamos a parar un poco con esto. Muchas gracias a los que participaron. Voy a dar un minuto para que respondan. Un minuto para que respondan acá en la pantalla que está en esa página. En Jamboard o en el chat. Un minuto. Quiero, somos 56 personas, 58 ahora. 58 personas en esta clase. Necesito 58 respuestas. ¿Ya? 58 respuestas en el chat o acá agregando una nota adhesiva. ¿Ya? Tienen un minuto para hacer cualquiera de las dos cosas. Siempre hay dos opciones. O escribir acá con una nota o escribir en el chat. Pero quiero que todos respondan, es importante. ¿Qué le agregarían ustedes al puzzle? ¿Qué le agregarían ustedes al puzzle? Carisma pusieron, felicidad. Muy bien. Confianza puso Carina, muy bien. Maximiliano dice paciencia, pero no sé si se refiere a él mismo o se refiere al profesor. Actitud. Ya, paciencia. Fede puso role. Muy bien, muchas gracias. Una buena palabra también. Entusiasmo. Muy bien. A ti. Ya, 30 segundos más y terminamos y avanzamos a la siguiente. Agradezco de todas formas las respuestas que tuvieron en esta actividad porque participaron mucho más. Así que muy bien. Vamos a seguir utilizando la ruleta. ¿Ya? Durante toda la clase y probablemente la siguiente clase también. ¿Ya? Al menos que hayan voluntarios que quieran responder las preguntas. ¿Ya? Si no hay un voluntario, vamos a avanzar inmediatamente a la ruleta. ¿Ya? Con los nombres. Ese juguete me gustó mucho, así que lo vamos a usar mucho. Dibujos. Positividad. Carisma. Felicidad. Fuerza de voluntad. Muy bien. Han salido varias respuestas interesantes. Ya. Para los que vienen llegando, porque igual entraron alta cantidad de personas, vimos un video. Esta clase yo la voy a subir a chat, la voy a subir a Facebook. Entonces, igual lo van a tener para la opción de ver el video. Vimos un video. Y en ese video iban agregando cosas a un puzzle. Con magia, porque el puzzle no cambiaba de tamaño, pero se iban agregando cada vez más cosas. Y la pregunta era, ¿qué le agregarías tú al puzzle? ¿Ya? No vamos a continuar con esta actividad, ya lo terminamos. Para los que vienen entrando recién, ya se lo perdieron. Pero vamos a comenzar ahora con la clase ya preventiva del contenido. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias a todos los que respondieron. Los felicito. Y muy bien a los que respondieron también en el chat. ¿Ya? Eso también es importante cuando yo hago una pregunta que respondan en el chat. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dejar un poco esto de lado. Estuvo muy bien. Y vamos a volver con la clase. Ahí viene el video. Va a quedar el link por si acaso alguien lo quiere revisar después. Alonso, te pido por favor que te silencio un segundo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. El objetivo de la clase dividida es resolver ejercicio y problemas aplicando las raíces cuadradas de manera participativa. ¿Ya? Como les decía a los que llegaron primero en la clase, esta va a ser la última clase de raíces probablemente. Entonces, como es la última clase de raíces, les pido por favor que tengan mucha atención. Que los que tengan dudas la resuelvan en este momento. Y aprovechemos esta clase para ya terminar este tema. ¿Ya? Cerrarlo porque ya hemos tenido algunas clases. Llevamos como tres clases de esto. Y la idea es que avancemos un poquitito. ¿Ya? Yo por lo menos me siento conforme. Creo que han ya internizado el tema. Ya saben resolver ejercicios de raíces cuadradas. Saben ubicarla. Es lo importante. Así que creo que esta sería la última clase ya para cerrar todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con esto. Con raíces por hoy. Por hoy solamente. Así que aprovechen esta clase. Ya. Sean participativos, como siempre les digo. Entonces. Muy bien. Tenemos raíces exactas e inexactas. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre las dos? Cinco segundos para un voluntario. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre raíces exactas e inexactas? ¿No? ¿Bien? Entonces. Un segundo. Ya. Cerramos esto por ahora. Vamos a ver con la ruleta. Vamos a ver que recuerdan. Milan Minich. No sé si está en esta clase. ¿Milan? Déjenme ver. Me parece que no. Ya. Al agua entonces. Milan no está en esta clase. A ver. Presente un segundo. Martina, levantaste la mano. ¿Quieres responder la pregunta? Sí, profe. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entonces entre raíces exactas e inexactas? ¿Qué piensas tú? Las exactas. ¿Cuál te da un resultado exacto? O sea, está el número y las inexactas son cuando pueden quedar como con decimales y todo eso. Ya. Muy bien. Por ejemplo, cuando estábamos viendo la del 30 y quedaba entre 5,4, 5,5 y así. Y que como que todos los números entre el rango de, por ejemplo, de 5 a 6 eran como válidos. Ya. Súper bien. Muy bien. Estarían en un rango, ¿cierto? No es un número exacto entero, sino que está en un rango decimal. ¿Ya? Muy bien, Martina. Muchas gracias. Esa era la pregunta. No es más que eso. Así que, súper bien. Entonces, una vez que ya recordamos un poquito las raíces exactas e inexactas, lo que vamos a hacer ahora es calcularlas. ¿Ya? Rápidamente, vamos a usar un juego de la ruleta. Tengo el juego acá. Vamos a tirar la ruleta para salir ciertas raíces. No sé si pueden ver la ruleta en estos momentos. ¿Me pueden confirmar, por favor? A ver si me estoy hablando... Tengo un segundo. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor, si se ve la ruleta? ¿Y se ve? Se ve. Ya, muchas gracias. No puedo ver el chat, así que no lo puedo leer. Así que esperas a que me respondieran. Muy bien. Tenemos la ruleta, ¿cierto? Van a ver algunas raíces. La idea es que cuando salga una raíz, me digan primero si es exacta o inexacta. Eso sería lo primero, de identificar. Y lo segundo, que me digan el resultado. Luis, me parece que tú tienes ruido ambiente. Te pido, por favor, que te silencio un momento. Muchas gracias. Entonces, vamos con la primera. Raíz cuadrada de 100. ¿Es exacta o inexacta? Rápidamente. ¿Vamos? Exacta. Exacta. ¿Y cuál es el resultado? Muy bien, Valentina. Diez. Muy bien. Diez. Muchas gracias, Valentina. Vamos a lo siguiente. Quiero que seamos un poquito más rápidos. Un poco más ágiles. Tenemos la raíz cuadrada de 17. ¿Es exacta o inexacta? Inexacta. Inexacta. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Entre qué rango se encontraría? Entre 4 y 5. ¿Entre 4 y 5? ¿Ya? ¿Pero más cerca del 4 o más cerca del 5? ¿Qué crees tú? Del 4. Del 4, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, Valentina. Vamos a la siguiente. Rey de 30. Un poco en la ruleta, un momento. Rey de 30. Recuerden. Nicole Moritz. Creo que la diga, así que debe estar. Nicole, la raíz de 30. ¿Es exacta o inexacta? ¿Nicole? Repito, Nicole Moritz. No sé si me escuchas. Déjame ver. Quizás no estén esta clase. Sí. Sí está. Nicole Moritz. Ya. Nicole, te pido, por favor, que si no respondes de manera oral, responde en el chat. Pero la idea es que respondas. ¿Sí? No quedes sin responder esto porque la ruleta es... No se puede... No voy a avanzar si es que no respondes algo. ¿Ya? Las reglas de la ruleta son esas. No puedes no responder. Tienes que responder o en el chat o también pedir la palabra y activar tu micrófono. ¿Ya? Tenemos la raíz de 30. La primera pregunta es, ¿es exacta o es inexacta? Inexacta. Ya, Valentina, tú respondiste. Inexacta. Muy bien. Pero la idea es que vayan participando todos. ¿Ya? Entre más cantidad de personas respondan, muy bien. Eso es mejor. Llegamos 25 minutos. Pero me interesa que trabajemos en esa actitud. ¿Ya? La actitud de responder preguntas, que utilicemos la ruleta y que la persona que salga responda a la pregunta. ¿Ya? Me interesa eso. El contenido ya lo manejamos. Ya lo hemos trabajado varias clases. Entonces, eso es lo primero que me interesa. ¿Sí? Beatriz dice 5.4, la raíz de 30. Y es inexacta. Muy bien, Beatriz. ¿Sí? Exactamente es eso. Muchas gracias. Vamos con uno más. Raíz de 11. Nicolás Mancilla. Déjame ver. Ya, Nicolás Mancilla, estás en esta clase. Si estás, pronunciate en este momento. Me parece que no. Vamos con otro. Ya, Ernesto Pérez. Muy bien, Ernesto. Raíz de 11. ¿Es exacta o inexacta? Inexacta. Inexacta. Muy bien. ¿Por qué? Con tus palabras. Yo no te pido una definición perfecta. Te pido con tus palabras. ¿Por qué crees tú que es inexacta? Porque ningún número da multiplicado a que dé 11. Sí. Súper bien. Eso es exactamente eso. Muy bien. ¿Y entre qué números tendríamos la raíz de 11, Ernesto? Entre 3 y 4. Entre 3 y 4, ¿cierto? Entre 3 porque la raíz de 9 es 3 y 4 porque la raíz de 16 es 4. Súper bien. Muy bien. Excelente, Ernesto. Muy bien. Muchas gracias también por responder. ¿Ya? Vamos a lo siguiente. Esta sería la última. Raíz de 9. Ya la estuvimos trabajando. Veamos. Al azar. Me encanta la boleta al azar. Emilia Uribe. No sé si está acá en esta clase. Déjenme revisar. Si está Emilia, por favor, la idea es que active tu micrófono al tema. Veamos. Emilia. No, no está Emilia. La voy a aparecer. Vamos al siguiente. Diego Contreras. Diego. Muy fácil la pregunta. Raíz de 9. ¿Es exacta o es inexacta? Diego Contreras. Diego. Ya. Beatriz y Valentina ya respondieron en el chat. En privado. Muy bien. Ahora, raíz de 9. ¿Es exacta o inexacta? ¿Qué crees tú, Diego? Mira, te doy la salida de que pueda responder en el chat. Rápidamente. Para que avancemos. Pero no vamos a avanzar en esta clase si no respondes. Diego Contreras. Raíz de 9. Raíz de 9. Katina también respondió en el chat. Muy bien. Tamara. Perfecto. Javiera. Muy bien. Vamos, chiquillos. O sea, en este caso sería Diego Contreras. Te estamos esperando para avanzar en esta clase. Vamos, Diego. Raíz de 9. No es una pregunta difícil. Ya la hemos trabajado antes. Y de hecho, yo creo que ya dije la respuesta así como dos minutos. ¿Qué crees tú, Diego? ¿Qué crees tú, Diego? Ya. Vamos a ver. Ya. Muy bien. Kelly ya respondió también. Martina también. Diego, te pido por favor que te pronuncie en este momento. En el chat. No te pido ni siquiera que respondas de manera oral. Te pido que respondas en el chat. La respuesta de la raíz cuadrada de 9. ¿Te acuerdas cómo lo decimos? Si no te acuerdas, por último, respóndeme que no sabes hacerlo. Y también es válido tu respuesta. ¿Ya? Porque lo podemos trabajar ahora. Pero la idea es que respondas. ¿Sí? Vamos a esperar 30 segundos. ¿Por qué presiono? No es que quiera presionarte. No es que quiera presionarlos a todos. ¿Ya? La ruleta y respondió. Activó su micrófono y respondió. Tuvo la venta de hacerlo. La idea es que haya justicia y que todos respondamos. ¿Ya? Entonces. Te pido por favor que responda a la pregunta. En el chat. ¿Ya? Ya. Valentina. Levantaste la mano. Raíz de 9. ¿Cuál es la respuesta? Es exacta. Porque 3 por 3 es 9. Ya. Muy bien. Entonces la respuesta de la raíz de 9 entonces sería. 3. ¿No es cierto? Muy bien, Valentina. Bien. Vamos a dejar un poco la ruleta atrás. Y quiero que realicemos otra cosa. Tenemos un momento. Vamos a avanzar un poquito con la clase. Muy bien. Agradezco a los que respondieron. Participaron muy bien. Para los que todavía tengan algunas dudas. De cómo se hace esto. Déjenme ver. Ahí sí. Muy bien. Lo vamos a explicar paso a paso. Para los que todavía tienen dudas. Porque esto quiero que quede muy claro. Es importante y clara esta parte. ¿Ya? Tenemos las tablas de multiplicar. Acá hay una imagen, un cuadro. Que tenemos las tablas del 1 al 10. ¿Ya? Básicamente, tenemos en una parte horizontal del 1 al 10. Vertical 1 al 10. ¿Ya? En este caso vamos a considerar, por ejemplo, 2 por 2 es 4. ¿Sí? 3 por 3 es 9. 4 por 4 es 16. Entonces, lo primero que necesitamos es saberlo en las tablas de multiplicar. Eso sería como nivel 0. ¿Ya? Sabiéndose eso, lo demás va a ser mucho más fácil y más rápido. ¿Ya? Una vez que comprendamos que... O sea, una vez que ya memoricemos las tablas de multiplicar. ¿Ya? Eso sería el contenido básico. ¿Ya? Una vez que llevamos las tablas de multiplicar, para responder cuáles son las raíces cuadradas de estos números, la idea es que nos fijemos en un elemento principal, que sería esta diagonal, por decirlo así. ¿Ya? La diagonal que nos va a decir las raíces exactas. ¿Por qué? Porque una raíz exacta es cuando un número se multiplica por sí mismo. Y en este caso, por ejemplo, 10 por 10, el resultado es 100. Entonces, la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Sí? Es exactamente 10. Por eso lo llamamos raíces exactas. Muy bien. Eso es lo primero. Entonces, tenemos la diagonal importante en este caso, que nos va a decir las raíces exactas. Necesito que alguien me repita lo que acabo de decir. La pregunta es, ¿por qué es importante la diagonal? Que sepamos en el fondo cuánto es 6 por 6, cuánto es 5 por 5, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, porque es importante para el conocimiento de las raíces cuadradas, o para el cálculo de las raíces cuadradas. Esa es la pregunta. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, Valentina Orellana, creo que te guía en esta clase, estoy casi seguro que estás. Valentina, entonces, acabo de decir que las diagonales son importantes en este caso para el cálculo de las raíces cuadradas. ¿Por qué crees tú que es importante? ¿Por qué es importante saber, en este caso, cuánto es 2 por 2, 4 por 4, 9 por 9? Valentina. Valentina. ¿Por qué es importante saber, en este caso, cuánto es 2 por 2, 4 por 4, 9 por 9? ¿Ya? Valentina. Tienes el chat también, ¿sí? Puedes responder ahí también. La pregunta es la siguiente. Por ahí, Valentina Rodríguez dice que, me lo queda claro. La pregunta original, o la pregunta más importante de esta diapositiva, ¿ya? Y aquí vamos a ir paso a paso y vamos a ir muy lento para que se entienda, ¿ya? La idea es cómo calcular las raíces inexactas, ¿ya? Si bien lo tocamos en la clase pasada, estuvimos trabajando, la idea es que ahora lo podemos ya formalizar, ¿ya? Tener como una especie de algoritmo, una especie de paso a paso para poder resolver este problema, ¿ya? Y el ejemplo que tenemos es la raíz de 12, ¿ya? ¿Cómo calculamos la raíz de 12, ya? Entonces, yo presento acá un cuadro con las tablas de multiplicar. ¿Este cuadro cómo se lee? Simplemente tenemos números del 1 al 10 de manera horizontal, del 1 al 10 de manera vertical, ¿ya? Y lo que está dentro de este cuadro, no lo que está en rojo, sino que todo lo que está dentro son los resultados de las multiplicaciones entre el número que está en la columna vertical y en la fila horizontal, ¿ya? Entonces, ¿cómo leemos este cuadro? Si nos fijamos acá, tenemos un 4, por ejemplo. El 4 sería el resultado de la multiplicación entre 2 por 2, ¿ya? Otro ejemplo, 12, sería el resultado de la multiplicación entre 3, que está en la columna, y 4, que está en la fila, ¿ya? Así lo leemos. Ahora, yo demarqué la diagonal. ¿Por qué la diagonal? La diagonal, porque la diagonal no es justo, está marcando los números que están multiplicados por sí mismos, ¿sí? 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, etc. ¿Sí? Repito nuevamente, por si voy muy rápido. La diagonal está marcando la multiplicación entre los dos números iguales, ¿ya? Y eso es importante para el conocimiento de las raíces cuadradas, porque eso nos va a permitir calcular las raíces exactas, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que la raíz de 49 es 7. ¿Por qué 7? Porque 7 por 7 es igual a 49, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, dicho esto, que era como el nivel base, queremos calcular la raíz de 12. Y aquí quiero que pongan mucha atención todavía a los que tienen dudas, ¿ya? Queremos calcular la raíz de 12. Entonces, como paso 1, identificamos entre qué raíces exactas se encuentra la raíz que estamos preguntando, ¿sí? Si se fijan, la raíz de 12 estaría entre 9 y 16, porque 12 está entre 9 y 16, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Identificamos dentro de la diagonal entre qué número se encuentra el 12, dentro de la diagonal. ¿Se entiende? Necesito, por favor, que me confirmen eso. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Muy bien, entonces, el 12 se encuentra entre el 9 y el 16, ¿no es cierto? Ahora sí les pregunto, ¿entre qué número se encuentra el 35, por ejemplo? Sí, yo. Repito la pregunta, ¿entre qué número se encuentra el 35? Emilia Uribe, ¿se encuentra en esta clase? Déjenme ver. A ver, ahí sí. Ya, Emilia. Ya, muy bien. Ya, muchas gracias por responder, Emilia, en el chat. Muy bien. Emilia, la pregunta es la siguiente. ¿Entre qué números dentro de la diagonal? Tenemos la diagonal, ¿cierto? ¿Entre qué números de la diagonal se encuentra el número 35? Esa es la pregunta. ¿No? Te voy a dar un ejemplo, y este ejemplo es para todos, para que quede más clara la pregunta. Si yo les pregunto, el 90, ¿entre qué número se encuentra? El 90 se encuentra entre el 81 y el 100, ¿ya? Porque el 90 es mayor que el 81, pero menor que el 100. Entonces, siempre vamos a utilizar esta diagonal, en el fondo, para identificar entre qué números exactos nos encontramos. ¿Ya? Entonces, la pregunta, por ejemplo, el 35, ¿entre qué número nos encontramos dentro de la diagonal? Bueno, entre el 25 y el 36. No es muy complicado, espero que se entienda. Ya, no te preocupes, Emilia. Me interesa que se comprenda lo que acabo de decir. Si yo les pregunto, el 12, ¿entre qué número se está dentro de la diagonal? ¿En qué número se encuentra entre el 9 y el 16? ¿Entre el 9 y el 16? Ya, si el, por ejemplo, el 70, ¿entre qué número se encuentra? El 70. ¿En el 64 y el 81? Muy bien, eso es Kelly. Es exactamente eso, ¿sí? No es muy difícil, no es muy difícil de comprender. Quiero que le den una vuelta a eso. La idea, chiquillos, es que identifiquen rápidamente cuáles son las raíces exactas, ¿ya? No quiero complicarlos, ¿ya? Los veo, los veo un poco complicados. Estaban bastante claros y ahora creo que se complicaron un poquitito, ¿ya? No quiero complicarlo, pero voy a avanzar un poquitito para ver si lo aclaramos, ¿ya? Porque no quiero que se compliquen con esto, ¿ya? Esto pensé que iba a ser más fácil de comprender, pero parece que no. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma. Tenemos la raíz de 12, ¿ya? Identificamos primero entre qué raíces exactas se encuentra. Ya sabemos que 12 no es una raíz exacta. Entonces, ¿entre qué raíces exactas se encuentra el 12? El 12 es mayor que 9, pero menor que 16, ¿ya? Aquí tenemos las raíces exactas, los que están en la diagonal. Eso es lo primero que quiero que identifiquen. Lo segundo, estimamos el valor entre los dos resultados de las raíces. Lo que les decía la clase pasada. Y acá, olvídense un poquito lo que les acabo de decir para que se concentren en cómo calcularlo, qué es lo que me interesa, ¿ya? Primero identificamos el número... Alonso, te pido, por favor, ¿qué decías? Ya, muy bien, muchas gracias. Tenemos que el 12 se encuentra entre el 9 y el 16. Ahora, ¿cuánto es la raíz de 9? ¿Conocemos ese valor? Sí, la raíz de 9 es 3. ¿Conocemos el valor de la raíz de 16? También, es 4. Claro, entonces, por el orden de las raíces, el orden de las raíces ya lo estuvimos trabajando. Sabemos que las raíces siempre están en orden. La raíz de 16 es mayor que la raíz de 12, la raíz de 12 es mayor que la raíz de 9, la raíz de 30 es mayor que la raíz de 16, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, como ya sabemos cuánto es el valor de la raíz de 9 y la raíz de 16, porque son exactas, vamos a tener un valor estimado de la raíz de 12. Ya sabemos que se encuentra entre 3 y 4, ¿ya? Por lo tanto, la raíz de 12 es aproximadamente 3,5. Eso es lo que me interesa que se comprenda, más allá de la tabla, ¿ya? Lo habíamos comprendido, habíamos avanzado bastante en la clase pasada. Yo sé que algunos no obtuvieron en la clase pasada, la idea es que lo trabajemos. No sé si se entendió ahora un poco mejor. Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Esta es la relación que me interesa que se comprenda, ¿ya? Primero el orden de las raíces, ya lo conocemos, siempre va a ser mayor cuando el número que está dentro de las raíces es mayor. Y podemos agotar las raíces inexactas entre dos raíces que sí conocemos y son exactas, ¿ya? Es eso. Dos cosas importantes, ¿ya? Ahora. Ya. Ya, muy bien. Muchas gracias, Tamara, por la aclaración. Espero que se haya entendido esta parte. Lo que no entendieron, vamos a seguir trabajando, así que tranquilidad. ¿Ya? Entonces, raíz cuadrada es la recta numérica. Rápidamente, la raíz de 25, ¿cuánto es? En el chat. Quiero 50 respuestas. Rápidamente, la raíz de 25. ¿Ya? Muy bien. Ya. Tenemos cinco, ¿cierto? Muy bien a los que le pudieron en el chat. Raíz de 36, rápidamente. Ya, bien. Seis. Respondan en privado, por favor, pero la idea es que respondan rápidamente, ¿sí? Para que no tomemos mucho tiempo. Nos queda poco tiempo. Y estas cosas ya las hemos trabajado bastante. Ya, bien. Seis. Raíz de 16 es 4. La raíz de 9, rápidamente. Ya, 3. Muy bien. La raíz de 30. Primero, la primera pregunta. Y aquí me gustaría que alguien tomara la palabra. La raíz de 30. ¿Entre qué números encontramos la raíz de 30? La raíz de 30 es entre 5 y 6, entre 5 y 4. Raíz de 30. ¿Entre qué números se encuentra? ¿Valentina? Entre 5 y 6. Ya, muy bien. Entre 5 y 6. ¿Ya? ¿Por qué entre 5 y 6? Para los que tienen dudas, todavía. Ya. Veo que ya bastante pusieron entre 5 y 6, lo que está muy bien. La raíz de 12. Antes de eso. La raíz de 12. Entre qué números la contraríamos. ¿Entre qué números la contraríamos? Entre 3 y 4. Entre 3 y 4. Muy bien. Aquí yo ubiqué algunas raíces que ya me han dicho. La raíz de 9, raíz de 16, raíz de 25, raíz de 36. Ahora, si alguien tiene dudas todavía de cómo calcular esas raíces, básicamente es esto. La raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. La raíz de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. ¿Sí? ¿Sí? La raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el 30 y el 12? ¿Hay algún número que multiplicado por sí mismo de 30? No. No. No, ¿cierto? No hay ningún número, por lo menos ningún número entero que multiplicado por sí mismo de 30. Es por eso que lo ubicamos entre algunos números. ¿Ya? Como bien dijo Valentina, por ejemplo, la raíz de 12 está entre 3 y 4. ¿Por qué? Porque el número que multiplicado por sí mismo que da 12 está entre 3 y 4. ¿Ya? Sabemos que la raíz de 12 es mayor que la raíz de 9, menor que la de raíz de 16, pero no es un número exacto. Está entre medio. ¿Ya? Lo mismo pasa con la raíz de 30. ¿Ya? Nos da un valor exacto, pero sí está entre 5 y 6. Eso lo podemos conocer. ¿Ya? Entonces, finalmente, dice, todas las raíces están en orden. Mientras mayor sea el valor que se encuentra dentro de la raíz, mayor será el resultado. Si analizamos, Carlos, las raíces que están acá, siguen un orden, ¿cierto? Raíz de 9, raíz de 12, raíz de 16, raíz de 25, raíz de 30, raíz de 36. Están en orden. El mismo orden que tiene el número que está dentro de la raíz. ¿Ya? Quiero que se queden con eso en esta clase. ¿Quedo clara esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Este es el momento. Un minuto para preguntas. Es importante que los que tienen dudas, que no se queden con la duda. Vamos, chiquillos. Por lo menos, poner su pregunta en el chat. O decir que quedó claro. Es importante que respondan. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Repito nuevamente. Muy bien. No hay ninguna pregunta entonces. Chiquillos, los que tienen dudas, no les he quedado claro, no quieren participar en esta clase, mándenme un correo, mándenme un mensaje en Facebook y lo trabajamos. ¿Ya? No se queden con la duda. Les pido por favor que no se queden con la duda porque eso es lo peor. ¿Ya? Ya. Muy bien. No es más complicado que eso. Hay un orden. Ese orden se respeta también en las raíces. Y cuando no tengamos una raíz exacta, vamos a tener que ubicarla entre dos números. Vamos a tener un rango. ¿Ya? Ese rango está determinado por las raíces exactas. Que era lo que le quería decir con el cuadrado ese que no se entendió mucho para decir. ¿Ya? Muy bien. Tenemos eso. Vamos a avanzar un poquitito. Esta actividad no la vamos a hacer por tiempo. Ya no alcanzamos. ¿Ya? Lo tenía preparado, pero no. El Cajut lo voy a dejar para la próxima clase. Va a quedar como recordatorio de la clase anterior. No lo alcanzamos a hacer tampoco por tiempo, pero lo vamos a dejar para la clase que viene. Ya. Muy bien. Vamos a avanzar un poquitito porque eso no lo alcanzamos a hacer. Y les voy a explicar un poco la actividad de la semana. Alonso, te pido por favor que te silencie un momento. Alonso. Muy bien. La actividad de la semana es la siguiente. Es un juego. Es un juego que tiene que ver con las raíces cuadradas, lógicamente. Y se los voy a mostrar ahora. La idea, chiquillos, de este juego es que lleguen al final. Lleguen al final del juego. ¿Y cómo me lo mandan? Le sacan un pantallazo al final, me lo mandan. O lo responden en su cuaderno y me mandan lo que hicieron en su cuaderno. Son las dos formas de mandarme tu trabajo. ¿Ya? La idea es que tengan esta semana para hacerlo. Les voy a mostrar un momento para que lo vean. Pero igual va a quedar en Facebook para que ustedes lo puedan revisar con más detalle. ¿Ya? No sé si lo pueden ver en este momento. No, no se ve. No se ve. Ahora se ve. Ahora sí. El juego es el siguiente. Van a tener solamente una vida. Por eso creo que manden pantallazo a la última pregunta. ¿Qué? Si llegaron a la última pregunta, quiere decir que ganaron el juego. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la raíz cuadrada de 49? Esa es la primera pregunta. Si ustedes se equivocan y ponen 8, por ejemplo. ¿Ya? Así que tienen que ir avanzando pregunta por pregunta. Solamente tienen una vida. Esa es la gracia. Así que espero su respuesta también en Facebook. O me la pueden mandar por correo. El pantallazo de la última pregunta. ¿Ya? Cuando ganen el juego. ¿Hay alguna duda de esta actividad? Pueden enviar el link por el chat. Ya. El link va por el chat, pero también va a estar en Facebook. ¿Ya? Ya. Igual los voy a mandar. ¿Tienen dudas de esto? ¿De la actividad de la semana? Como les digo, es un juego muy simple. Tiene solamente 5 preguntas. Así que eso espero que la respondan durante la semana. ¿Ya? Muy bien. Con eso terminamos la clase de hoy. Una única pregunta para terminar. Porque ya nos pasamos mucho el tiempo. ¿Qué le resultó más fácil de esta clase? ¿Qué fue lo que le resultó más fácil y más difícil de esta clase? Lo pueden responder en el chat. Vamos, chiquillos. Lo último. Muy bien. ¿Qué le resultó más fácil de esta clase? Ya. Muy bien. Entonces, creo que ya es mucho por hoy. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Agradezco a las que participaron en esta clase. Estuvo la clase mucho más activa que la anterior. El link lo voy a subir a Facebook, así que ahí lo pueden revisar. Y jugar del partido, me parece que Valentina te destacaste mucho hoy día. Así que te felicito. Muchas gracias por participar en esta clase. Que tengan una buena semana. Aprovechen de hacer la actividad, de participar en las otras clases. Y que estén muy bien. Ya. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta luego. Chao.